Hablamos ahora con don Ernesto Pimentel y ha dado que es un gran profesional en estos temas también relacionados con la psicología. Él va a dar una ponencia, como tendrá lugar mañana y mañana no estaremos, y va a ser tan amable de resumirme un poco esa ponencia de las claves principales sobre la conducta. Buenos días Ernesto, me alegro mucho saludarte. Hola, buenos días Elena. Bueno, qué bonito esta jornada que me ha dicho que ahí participan no solamente de aquí de San Pedro, sino que ha venido también gente de fuera, y realmente me parece muy interesante también la ponencia, tanto en los ejercicios, que se va a hacer de hisoterapia, y las conferencias también de concienciación. En este tu caso, pues sí que me gustaría que me dijese que te vas a basar en esta ponencia y con qué fin vas a hablar de ella. Sí, pues voy a hablar de la importancia de la conducta en la rehabilitación de los alcohólicos o personas con problemas de adicciones. Es importante comprender cómo puede la conducta, un determinado tipo de conducta, influir positiva o negativamente en un proceso de rehabilitación exitosa. Cuando hablas de la conducta, ¿también te refieres al núcleo social en el que uno sale, los familiares, amistades que se tienen, o en qué forma...? Sí, la conducta entendida en un gran espectro, generalmente, como por ejemplo puede ser qué personas frecuentamos, dónde vamos, cómo utilizamos nuestro tiempo libre, si hacemos deporte o no hacemos deporte, qué comemos, por ejemplo, la conducta es todo aquello que es observable en una persona, sus movimientos, por ejemplo, todo ese ámbito en el que una persona se puede observar a otra persona y todo lo que hace, dónde va, gestos, por ejemplo, cómo gesticula, todo eso, la conducta engloba todo eso. Luis, cuando hablamos de la conducta, ¿tú crees que somos conscientes muchas veces cómo actuamos, cómo nos comportamos hacia los demás o no, en nuestros casos que no? No, en absoluto, no siempre, hay algunas veces que somos un poco inconscientes y que tenemos algo dentro que nos hace comportarnos de una cierta manera que no podemos controlar absolutamente. Por ejemplo, yo haciendo esta entrevista contigo, pues estoy moviendo las manos de una manera que no controlo, que no controlo y eso da muchas señales, da mucha información de la persona. ¿Se puede evitar ciertas conductas? Se pueden evitar, por eso, ese es el tema de la ponencia, modificando la conducta es como se van a lograr mejores resultados en un proceso de rehabilitación, aunque parece un poco contrasentido, no hay que empezar el proceso de rehabilitación intentando modificar el pensamiento o los sentimientos de una persona, modificamos la conducta y van a venir en cascada esos cambios de pensamiento y de sentimiento. Por tanto, lo importante en un proceso de rehabilitación, al principio, es dejar de consumir. Nosotros hablamos que, por ejemplo, estamos hablando sobre las adiciones, ¿no? Estas conductas de las que estamos tratando también se pueden transmitir a los familiares, o sea, que se pueden imitar o heredar este tipo de conductas, porque si vemos a una persona así, por ejemplo, la influencia de los niños, ¿no? Que son muy influenciables, ¿no? Es un dato importante porque a la hora de estas conferencias que podamos evitar también eso, ¿no? Que esto se contagie o que nos imiten los que tenemos más cercanos a nosotros. Claro, efectivamente. Los niños lo imitan todo desde una edad muy temprana y toman como referencia, pues, obviamente, a las personas en las que más confían, que son los padres. Si los niños ven que los padres con toda naturalidad están en casa consumiendo alcohol en exceso, después lo ven salir, que se toman copas, porque en este país, pues, se llevan a los niños muchas veces, después de la cena hay unas copas. Los niños ven con total naturalidad, pues, como los padres consumen alcohol sin ninguna limitación, incluso como se emborrachan. Por tanto, los niños van a imitar todo lo que los padres hagan, todo lo que los adultos vean que hacen. Es importante. Es muy difícil predicar con... Que es muy difícil, que vamos, es difícil, es complicado. Me imagino que te habrán dicho una vez, yo es que lo intento, pero que no puedo. ¿Sabes? No puedo cambiar esto, soy así y no puedo cambiarlo. ¿Qué les contestas tú cuando te viene gente que te enseña este tipo de cosas? Bueno, depende de si es una persona que tiene realmente problemas con el alcohol o no. Si es una persona que no tiene en realidad problemas con el alcohol, simplemente que hace un abuso del consumo de alcohol, quizá en momentos en que no debería, o junto a personas en las que no debería, como por ejemplo son sus hijos o niños pequeños, pues le diría que hay que concienciarse, hay que tener conciencia de que el alcohol es una droga, es una droga dura, a pesar de que se vende y hay acceso libre y es una sustancia legal, pero es una droga dura que hace estragos en las personas y entonces la moderación siempre es recomendable. Siempre tratar de acompañar el alcohol pues con el consumo de alimentos, como por ejemplo una copa de vino comiendo o una cerveza pues también comiendo, pues no pasa nada. Lo malo es cuando ya ese alcohol pues se consume a destiempo de las comidas, ese es el alcohol que más perjudica. En esto hay una pregunta, una cosa que siempre me he preguntado, ¿nace la persona ya con ese, es como la persona que tiene tendencia a engordar o a estar delgado y tal? ¿Nace la persona con la tendencia a ser adicto a algo? Porque a lo mejor ahí solo salimos, tomamos un vinito cenando, tomamos algo después y tal, y no por eso somos adictos, entonces ya nace, bueno hay personas que nacen ya con... ¿Predisposición? ¿Predisposición a ser adictos? Sí, una predisposición quizá basada en la tolerancia que tiene su organismo para metabolizar el alcohol. Mientras más fácilmente el organismo metaboliza el alcohol, más predisposición tendrá a desarrollar un alcoholismo. ¿Por qué? Porque esta persona cuando consuma alcohol, a partir de la adolescencia o en su temprana juventud, pues va a notar que ese alcohol pues lo metaboliza bien, que no le sienta mal, que no le da dolor de cabeza, que las resacas que tiene al día siguiente pues no existe o son muy débiles, entonces va a tener más tendencia a consumirlo más. Hay personas que por tendencia, por constitución, ese alcohol no lo tolera bien, le da dolor de cabeza, le hace vomitar, en fin, no disfruta de ese, de consumir alcohol, y entonces va a ser mucho menos propensa a desarrollar un alcoholismo. La verdad que el tema es muy interesante Ernesto, ya cuando tú quieras venir después de que termine esta jornada, quieras venir un día a explicarnos más cosas en la tele, saber que estás invitado, y que bueno yo creo que Ernesto también tuvo que ver algo en mi libro, ¿no? Que hablo también muchas cosas algunas que se pueden también interpretar, ¿no? De una manera u otra. Pues muchas gracias Ernesto, de verdad, enhorabuena. Nada, gracias a vosotros por estar aquí. Gracias.